Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos hay clamor en el mundo de la Fórmula 1 por una falsa entrevista al séptuple campeón mundial alemán Michael Schumacher porque como sabemos, bueno, un tabloide despertó gran expectación luego de anunciar la primera entrevista al Kaiser que se demostró ser un engaño, indignando tanto a propios como a extraños, bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos mucho tiempo pasó desde el día 29 de diciembre del año 2013, o sea, este año van a pasar ya 10 años de este suceso día en el que el legendario séptuple campeón mundial alemán Michael Schumacher se retiró de la Fórmula 1 a finales de aquella misma temporada 2012 y bueno, la cual sufría un accidente de esquí con un fuerte golpe en la cabeza que hizo temer por su vida y que le dejó graves secuelas y bueno, desde aquel día de 2013 el estado de salud de Chumi y que puede o no hacer una total incógnita a la que solo un reducido puñado de personas sería capaz de responder y bueno, es un tema tabú al momento de hablar con la familia y solamente Jan Todd, ex presidente de la FIA y además ex jefe de escudería Ferrari aportó información de forma esporádica, siempre dejando una gran incertidumbre porque la familia Schumacher era increíblemente recelosa en su intimidad, incluso antes de aquel casi fatídico accidente y bueno, el séptuple campeón mundial genera siempre mucha expectación por eso durante este tiempo se produció episodios bastante desagradables como el intento de colarse en el hospital con el propósito de fotografiarlo o uso de drones sobre su casa privada para intentar sacar algún intentan y bueno, si estos episodios no eran suficientemente algo de mal gusto siempre existe alguien dispuesto a ir más allá y bueno, y el ganador de esta repugnante competencia no fue otro que el tabloide alemán Die Acuelle que anunció a todo bombo y portada incluida la primera entrevista de Michael Schumacher luego del accidente de Schiff y como no podía ser de otro modo no tardó en descubrirse la tetra de esta revista dedicada a lo que en España se conoce como prensa rosa precisamente y como no sé cómo se le conocerá que en Chile y bueno, luego de suculentas afirmaciones de respuesta suya por Michael Schumacher la entrevista más esperada no se escondía otra cosa que un burdo engaño y bueno, una entrevista que nadie quiso firmar principalmente ya que no hubo ningún periodista detrás sino que todo fue generado por una inteligencia artificial y bueno, sí, exactamente la primera entrevista a Chumi luego de su accidente no fue otra cosa que respuestas generadas por una inteligencia artificial y publicada si tal cosa, si aquel asunto transgrediendo cualquier tipo ética, periodística y honestidad con sus lectores y bueno, como era de esperar el mundo de la Fórmula 1 se quedó perplejo por esta acción bastante innecesaria así como de mal gusto despertando una cantidad inusitada de comentarios despectivos hacia la revista y aquellos que están detrás de la misma y bueno, no es el primer patinazo de este tabloide con Michael Schumacher porque en el año 2014 publicaron un reportaje sobre el estado de salud del legendario expiloto alemán en el que incluía una imagen del mismísimo séptuple campeón mundial en el que se le veía realizando vida normal pero no tardó en revelarse que la imagen pertenecía a 2012 o sé mucho antes de dicho casi fatídico accidente y bueno, y a mí como fanático del legendario piloto alemán esto también me causa molestia porque yo como soy su fanático número uno yo respeto la intimidad de su familia y además respeto la decisión de la mismísima familia Schumacher de mantener su salud en absoluto secreto y bueno y con esto me despido adiós como si fuera chao